Te piensas ir a pasear cuando acabes tu trabajo a donde podrás llegar estando seis pies abajo cuidas mucho tu dinero no lo quieras palgastar recuerda que al cementerio no te lo puedes llevar hay que darle gusto al gusto el tiempo no nos espera no se mola vida mientras estamos en primavera nunca te miro reír eres más serio que un oso muy seguro que al morir se te va a hacer muy chistoso siempre eres muy agarrado no quieres gastar dinero de nada te va a servir cuando vayas con San Pedro hay que darle gusto al gusto el tiempo no nos espera no se mola vida mientras estamos en primavera nunca te miro reír eres más serio que un oso muy seguro que al morir se te va a hacer muy chistoso siempre eres muy agarrado no quieres gastar dinero de nada te va a servir cuando vayas con San Pedro hay que darle gusto al gusto el tiempo no nos espera gocemos la vida mientras estamos en primavera la vida mientras estaba en la vida al gusto el tiempo no nos espera no te va a servir cuando vayas con San Pedro no te va a servir cuando vayas con San Pedro pero no me va a servir cuando te vas aльo no te va a servir porque solo eso te va a servir no te va a servir cuando en el truco le schis людей yo te va a servir cuando vayas con San Pedro Gracias.